Ella quedó ardida por ciertas cosas que le sucedieron en la vida, que yo era ajeno. Yo sé que Raquel Vigorra no hizo esto sola, hubo gente que le ayudó a hacer esto, pero dicen que tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata, y la que mató la vaca fue ella. Poncho de Anda confiesa cómo Raquel Vigorra echó de venga la alegría a Ingrid Coronado. Por medio de sus redes sociales, el conductor externo su molestia y rompió el silencio, luego del escándalo por el que pasó debido a Raquel Vigorra, la columnista que se ha vuelto tendencia luego de que varios compañeros se sumaran a ventilar sus verdaderas intenciones disfrazadas de amistad. Por mucho tiempo callé, hoy he decidido hablar. En febrero de 2015 comenzó una campaña de desprestigio en contra de Ingrid Coronado y mi persona. Hicieron mucho daño, pero no destruyeron lo que realmente importaba. Por razones diferentes no se pudo decir lo que realmente sucedía, y la información se manipuló para hacer creer ante el ojo público que Ingrid y yo éramos unos villanos. La vida da vueltas y por eso hoy cuento cómo sucedieron las cosas en realidad. Dios siempre pone todo en su lugar. Ella quedó ardida por ciertas cosas que le sucedieron en la vida, que yo era ajeno y completamente, completamente, no tenía nada que ver conmigo. Lo que estaba sucediendo en el momento en el que ella se vio afectada por ciertas situaciones que sucedieron en la televisión azteca, lo tomó personal y trató de destruir mi vida y la de otras personas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tiene tanto odio? Porque la dejaron fuera de Venga la Alegría. Sí, y ella lo tomó como una venganza personal, de lo cual yo no tenía nada que ver simplemente porque el grupo en el que estábamos en ese momento en Venga la Alegría tuvimos buena química con la persona que llegó a sustituirla. Nada que ver contigo, o sea, tú no hiciste nada. Yo fui chivo expiatorio y mira, creo que, como te digo, las cosas a veces no se deben de tomar personales, me hizo mucho daño y yo creo que la vida es justa. Yo nunca hice nada malo en contra de ella hasta el último día. Hasta el día de ayer la vida solita se cobró y creo que finalmente me está dando la razón en lo que sucedió. Yo sé que Raquel Vigorra no hizo esto sola. Hubo gente que le ayudó a hacer esto, pero dicen que tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Y la que mató la vaca fue ella. Entonces, tú estabas en Venga la Alegría, ¿ella también? ¿Ella se va? Claro. ¿Embarazó o qué? ¿Por qué se retira de Venga la Alegría? Ella sabe Venga la Alegría porque se embaraza y entonces ella deja como consigna que se debe quedar Ingrid Coronado en el programa porque de esa manera nadie va, ella dice que nadie va a tratar de quitarle su lugar en Venga la Alegría. Pero para mala fortuna de ella, Ingrid Coronado llega Venga la Alegría y le va muy bien al programa con la llegada de Ingrid Coronado. No solamente en audiencia, pero en la química que había dentro del grupo del programa, le empieza a ir muy bien al programa y los ejecutivos se dan cuenta de eso y toman la decisión de que Raquel Vigorra no regresa, que se queda Ingrid Coronado. Y eso es lo que desata todo el problema que viene después, más adelante, ¿no? Inmediatamente en febrero del 2015, que es cuando ella ya no regresa porque se va a su retiro de ausencia por embarazo, en el nacimiento de su hija. A las pocas semanas, alguien dentro del canal que trabaja en la producción de un programa del canal me dice, ten cuidado, que están aquí. Y a Ingrid Coronado les van a inventar un chisme y están buscando el pretexto. ¿Quién? A quien acabamos de decir. Y pasaron varios meses hasta que nos mandaron a un viaje a Nueva York donde pusieron a dos personajes a seguirnos por todas las calles de Nueva York, que yo sé quiénes son. Es un exponductor de Venga la Alegría y es un productor de Ventaneando, que nos estuvieron siguiendo por toda la ciudad y obviamente no obtuvieron absolutamente nada. Por eso TV Notas nunca pudo poner fotografías porque no había nada. Recalcó además que su esposa se encontraba enterada del chisme mediático en el que se vio involucrado, ofreciéndole su apoyo y comprensión. No, Lina siempre supo la verdad. Porque yo le avisé a ella desde febrero del 2015, cuando a mí me dijeron que Raquel Vigorra iba a tratar de inventarnos un chisme, yo se lo avisé a mi esposa y le dije, no sé en qué momento va a suceder algo, pero va a suceder. Porque ella está trabajando en esto. Y era amiga de un tal Paco, que era el que manejaba TV Notas en ese momento, y ya estaba coludida con este tipo. Y estaba coludida con gente de Ventaneando y estaba coludida con mucha gente. ¿Y por qué sale ahora? ¿Qué crees que pasó que ahora es con los hombres? Porque traicionó a su mejor amigo, entre comillas. Ahora, yo no sé, y eso ni me interesa. Esos son chismes de otras personas. Pero bueno, lo mismo. Creo que al final la vida todo lo va poniendo en su lugar. ¿Qué te queda de esa experiencia? ¿Qué me queda de esa experiencia? Que la vida no es perfecta. Que uno debe tener mucho cuidado. Es que no puedes ni tener cuidado. O sea, a ver, mi primera experiencia negativa con Vigorra, y Roberto Romagnoli, que en ese momento era mi jefe, lo puede corroborar. Ahora, cuando yo caigo de la gracia de Raquel Vigorra, que fue muy rápido, a los tres meses que yo llegué al programa, ella fue a hablar directamente con Roberto Romagnoli, que era nuestro jefe, y le dijo que me sacara del programa. Y Roberto, que tenía confianza conmigo, me dijo, oye, fíjate que Raquel Vigorra me está pidiendo que te saque del programa. Y él habló conmigo francamente y le dije, mira, tú vas a hacer lo que tú quieras, eres mi jefe. Pero creo que ella está muy equivocada en lo que está proponiéndote. Y, bueno, si tú me pides a mí la pregunta, que si yo me quiero ir de Venga la Alegría, no me quiero ir de Venga la Alegría. Pero ella estaba pidiendo que yo me fuera de Venga la Alegría. Y antes de que ella pidiera que yo me fuera de Venga la Alegría, pidió que se fueran otros compañeros. Que no voy a decir nombres, porque no entra el caso. Pero yo defendía a esos compañeros que pidieron su cabeza dentro de Venga la Alegría. Porque yo tenía acceso a poder defender a esos compañeros que yo tenía. Y me fui dando cuenta de cómo sucedían las cosas dentro del programa. Ese fue mi primer contacto. Ahí fue donde yo me di cuenta de cómo sucedían las cosas en realidad. Y después de eso, bueno, el resto es historia. Y yo nunca dije nada, porque el canal me pidió que no hablara nada. Porque me pidieron que callara la boca y que mantuviéramos un silencio hermético para no hacer las cosas más grandes. Pero la realidad es que entre la red y la gente que estaba coludida en esto, seguían haciendo las cosas grandes. Nos sacaban portadas, nos sacaban notas todas las semanas. Sin pruebas de nada. Simplemente inventando mentiras. Porque el trabajo era un trabajo de desprestigio, cuyo objetivo final era acabar con la carrera principalmente de Ingrid Coronado. Y como yo la defendí, porque nos terminamos convirtiendo en muy buenos amigos, eventualmente también a mí me afectaba personalmente. No solamente a nivel personal en mi familia, pero también a nivel laboral. ¿Has hablado con Ingrid? Sí, claro, nosotros somos amigos. Gracias a ese escándalo que nos inventaron, nos convertimos en muy buenos amigos. Y no solamente ella y yo somos buenos amigos. Nuestra familia. Hay una amistad. Me queda claro. Ah, pero después de que se desató esto, ¿has hablado con ella? Claro, todo el tiempo hablamos. Somos amigos. ¿Y qué te dice? Los tiempos de Dios son perfectos. Igual que la gente que está aquí opinando. ¿Cómo te sientes? Los tiempos de Dios. Dios hace justicia. No hay que hacer nada. Porque al final no tuvimos que mover un solo dedo para que todo se empezara a acomodar. Y como te digo, faltan nombres. Pero no me importa. Porque la cabeza de todo ya quedó expuesta. Claro. Y hay más nombres. Hay productores de programas. Hay mucha gente que está envuelta en todo este escándalo. Pero la cabeza es expuesta. Pero se está acabando, ¿no? Como que esto de las redes sociales también ayuda a que... Igual que si se han caído gobiernos y hemos tirado gobiernos a través de redes sociales y la verdad y gente uniéndose. Creo que eso es lo que pasa. Ya no es tan fácil disimular. Antes eran monopolios que manejaban a las estrellas. Tú ahora te puedes expresar a través de un live en Instagram. Puedes hacer conferencias. Puedes hacer lo que quieras. Libros. O sea, platicando tu historia. No necesitas necesariamente de un productor o un director para hacer esto. No. Y esa gente pues se hunde porque... Como dicen aquí en los comentarios. Era gente mala. Era gente que... La única forma de triunfar era jodiendose a los demás. Mira, yo te voy a contar. Regresando a la historia de lo que pasó. Para que quede bien claro. En febrero del 2015 a mí me avisan que Raquel Vigorra está buscando crear un escándalo entre Ingrid y yo. Para vengarse de nosotros. No de mí. Yo soy el chivo expiatorio. Para vengarse de Ingrid. ¿Sí? Pero terminó. Mayo del 2015. Nos mandan a Nueva York a un off-front. ¿Sí? A una presentación de publicidad para hacer venta de programas en el mercado de los Estados Unidos. Y me envían a Ingrid y me envían a mí a hacer esta promoción a los Estados Unidos. Viajo un productor de Ventaleando y viajo un ex conductor de Venga la Alegría. Nos trataron de sacar fotografías. Lo cual no iba a pasar absolutamente nada. Porque es como si yo viajo contigo como amigo a un viaje de negocios a Nueva York. Y vamos a pasear a Soho. Vamos a pasear a la quinta avenida. Caminamos como compañeros. Como podría haber caminado con cualquier otro compañero de Venga la Alegría o de cualquier otro show que yo conducir. Y sacan fotografías de eso. Dos compañeros de trabajo caminando por las calles de Nueva York. Y en base a eso tratan de crear un escándalo donde no hay nada. ¿Quién es? Un productor de Ventaleando y un ex conductor de Venga la Alegría. Y... ¿Por qué no hay nada? No, no los voy a decir. Porque ellos creo que si tienen huevos. Perdón que lo diga de esa manera. Pero si tienen pantalones ellos lo van a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!